DJ Woski in the mix 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 Extrañándote, como quisiera volverte a tener Desde que la vi, supe que algo dentro de mí cambiaba El corazón me temblaba, desde que la vi Me puso mal de la mente, que fue de repente Y es que tú me tienes mal Y esa carita de princesa de mi mente no la puedo borrar Es que tú me tienes mal Y yo te trato de pichar, pero no lo puedo evitar Es que tú me tienes mal Y yo no sé qué me pasa Que no te puedo olvidar Es que tú me tienes mal Y yo te trato de pichar, pero no lo puedo evitar Una semana, besando en ella todas las mañanas Me tiene motivada, dando vueltas en la cama Esperando todo el día a ver si te te voy a mi Me la encuentro en San Juan cuando estoy anguiando con los panas Los bullies, los hitos, me dicen que me quite Tengo un par de jevas, pero ella es la que me derrite Dice que la vi ha hecho que mi vida se complique Que yo quiero pichar, pero el corazón dice no te quites La nena me gusta Cuando baila con mi flow se agusta Cuando ella me mira me ejecuta Se lo disfruta No tiene nervioso Tiene un par de pretendientes y yo no soy ser DJ Wosky in the mix Sí, yo, 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 yo Con un par de un día de nuevo Mi Raúl Ortega Yo, 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 yo Yo, 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 yo Tú me dijiste que solo fuera un amigo Yo solo dije que quería estar contigo Dime que haré si yo a ti no te consigo Porque yo no puedo más Ay, me dices un adiós y a ti me dejas Ay, tu carita bonita se refleja Ay, en todo momento en mi cabeza Ay, ¿qué serás tú si fuiste mi princesa? Let's go, come here, esas ladies como miran Si tú pasas de mí yo paso de ti Y no quiero sufrir, you know, bonita Quiero vivir la vida, encontrar la salida Y esa chica, borrarla de mí Tú pides un beso y te dan un hueso Yo no soy un descarado, no te hago el estrés Yo solo digo lo buena que estás Solo pienso en una cosa, pues yo te quiero trabajar, mami De dentro afuera tú me desesperas Que subes, que bajas tu linda cadera De arriba a abajo tú me vuelves loco Que subes, que bajas, esto es un árbol Muevete lento ese culito Cuando yo te pongo las cosas del perrito Dominicana, cubana, morena Quiero que bailen como sirena Panamellas, españolas y latinas Son para mí la mejor medicina De dentro afuera tú me desesperas Que subes, que bajas tu linda cadera Tú pides un beso y te dan un hueso Yo no soy un descarado, no te hago el estrés Yo solo digo lo buena que estás Solo pienso en una cosa, pues yo te quiero trabajar, mami De dentro afuera tú me desesperas Que subes, que bajas tu linda cadera De arriba a abajo tú me vuelves loco Que subes, que bajas, esto es un arboroto Te voy a comer con tomate DJ Bosque In Session Yo no soy un descarado, no te hago el estrés Soy yo en la cara de otro modo Soy yo en la cara de otro modo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vinas C steam Se ponen guapas para impresionar Vinas C steam Ellas quieren fiesta y no pueden parar Vinas C steam ¿Dónde se goza más? ¿Dónde se goza más? ¿Dónde se goza más? En la Riviera Ya sabe donde se baila Ya sabe donde se suda Ya sabe donde se goza En la Riviera Se siente Mi ritmo En la Riviera Dijewoskic in the mix 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 Este es mal de la mente Bien sofocado pensando en ti Y tú no aguantas más, ay no DJ Bosque In Session Sé que disimula Pero te vuelve loca cuando me ves Júgate conmigo Que quiero darte lo tuyo otra vez Sé que te vuelve loca cuando me ves Júgate conmigo Que quiero darte lo tuyo